Esta es parte de la segunda jornada de vacunación que desarrolla en este año el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud. Se aprovecha la temporada de invierno porque es una época oportunista para las enfermedades respiratorias. La población ha sido bastante anuente a lo que es la jornada de vacunación. En estos momentos nosotros nos encontramos desplegados en todos los sectores del municipio, aplicándolo igual que aquí en la sede del Centro de Salud para dar esa cobertura que tanto se merece. La meta a aplicarse en todo el municipio es una cantidad superior a los 4.400 dosis para los dos grupos etarios y evitar contagios de H1N1. El gobierno busca proteger a la población más vulnerable, especialmente en este periodo que inicia el invierno, cuando se incrementan las enfermedades respiratorias y con esta vacuna es la mejor manera de prevenir. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Eric Barrantes.